Aunque en las últimas semanas, Quintana Roo ha reportado en general más de 31 contagios diarios por COVID-19, este 9 de diciembre la cifra ha reducido a 18 nuevos casos, así como 4 defunciones por esta causa, lo que hace un acumulado de 14.830 positivos, 12.199 recuperados y 1.963 defunciones, el no que va de la contingencia sanitaria en la entidad. Actualmente son 519 personas en aislamiento social, 149 en hospitalización y 441 casos en estudio, lo que mantiene a Quintana Roo al 0.22 en la velocidad de crecimiento de casos y en color amarillo en el semáforo epidemiológico estatal. Respecto a la ocupación hospitalaria, el mayor porcentaje está en solidaridad, al 19%, al 15% está Otompe Blanco, al 14% Cozumel, al 10% en Benito Juárez y al 2% en Tulum. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.